Ahora, ahora, no estás triste, oh no, voy a abandonar todo así, sentirse de un olvido, el nunca olvidar aquel amor. Ahora, ahora, no estás contigo aquí, el cambio nunca olvidé, oh no, voy a abandonar el volador, pero en la duda ves ahora, desde acá a tu victoria, tu bendición recibirás. Si estás caído, él te levanta, si estás llorando, él te consuela, si estás soprimido, él te libera, el de Dios ayer y ahora, lo que ama yo soy más que vencedor, y ahora su palabra nos prometió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!